Así de determinantes son las fuerzas sutiles ante el desafío de embarcaciones israelíes que a toda costa quieren navegar por el Golfo de Adén. Esto en medio de un ataque directo a los portacontenedores MSC Diego y MSC Vitoria, a pesar de estar camuflados con bandera panameña. En esta oportunidad les contaremos cómo las dos naves fueron impactadas por misiles, a tal punto que una fue a parar al Océano Índico y la otra al Golfo Pérsico. De acuerdo a los informes preliminares de estos sutiles, quedan otro tiro de gracia. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Dos embarcaciones israelitas hundidas fue el resultado de un nuevo ataque de las fuerzas utíes que cumplen su promesa de que por esas aguas del Golfo de Adén no pase nada ni nadie que asedie la franja de Gaza o que se meta con el pueblo palestino. En este sentido, los propios voceros del Grupo Utí y su líder ALG Utí describieron la actuación guerrerista como épica por cuanto a las acciones ofensivas contra los portacontenedores MSC Vitoria y Diego sufrieron un impacto directo. En el primer caso, en el barco MSC Vitoria, llevaron a cabo dos secciones ofensivas, una en el Océano Índico y otra en el Mar Arábigo. Actualmente, se encuentra en el Golfo Pérsico de acuerdo con los servicios de monitoreo de la navegación marítima. En el caso del MSC Diego, la misma recibió los impactos precisos de misiles y drones, cuyas explosiones se vieron desde la popa hasta la proa, en una acción que fue alabada en un discurso por el portavoz militar de los Utíes, Yagya Zarea. Cabe mencionar que, de acuerdo a otros reportes, el ataque Utí fue desarrollado de manera rápida, pero contundente. Apenas estas embarcaciones intentaron meterse en esas aguas, pero les salió el tiro por la culata porque debieron retirarse con todo y sus heridos. Al respecto, uno de los líderes que no perdonó esta nueva provocación, Yagya Zarea, indicó cuando fueron atacados estos barcos que siguen de cerca los acontecimientos en la franja de Gaza y no dudarán en intensificar sus operaciones militares en apoyo de la justa causa del pueblo palestino. Es más, dijo Zarea, que esto fue muy poco para todo el daño que le ha causado el gobierno y las fuerzas israelíes al pueblo palestino, que hoy se debate entre destrucción, desesperanza y mucha incertidumbre, a pesar del apoyo que ha tenido a nivel mundial. Es así como los Utíes han venido restringiendo la navegación de embarcaciones israelíes a las que se dirigen al país hebreo y seguirán haciéndolo hasta que se levante el asedio a la franja de Gaza y termine la agresión contra Palestina, tal y como lo hemos reiterado. Pero es que no es la primera vez que los Utíes cumplen su palabra de no dejar pasar a ningún barco de procedencia israelí por esta zona. Este grupo yemení lleva atacando buques comerciales vinculados al Estado israelí desde el pasado 19 de noviembre en apoyo a los palestinos. Y de esta fecha en adelante, ha venido demostrando no solo la amistad y solidaridad con Gaza, sino además que son capaces de repetir cualquier acción que se atreva a cometer Tel Aviv contra Irán y su propio territorio. En este primer ataque, los combatientes Utíes publicaron un video que se hizo viral cuando remitieron contra el carguero Galaxy Lindor en el Mar Rojo y de allí en adelante, iniciaron una cruzada perfecta que se mantiene hasta la fecha. Pero no solo hicieron eso, sino que enviaron un mensaje al mundo diciendo Todos los barcos que pertenezcan al enemigo israelí o que tengan tratos con él se convertirán en objetos legítimos, afirmaron los Utíes. El navío en cuestión tenía bandera de las Bahamas. Estaba registrado a nombre de una compañía británica que lo tenía arrendado a una compañía japonesa y, según la prensa israelí, pertenecía parcialmente al magnate israelí Rami Abraham Unger, involucrado en el negocio de la marina mercante. Fue por eso que en diciembre, los principales grupos de transporte marítimo se vieron en la necesidad de suspender sus operaciones en el Mar Rojo, entre ellos Marx y Hapagloid, y cancelar temporalmente el paso de sus embarcaciones por la zona. Es bueno mencionar, en esta historia, que entre los buques atacados se encuentran el estadounidense USS Carnley, un destructor tipo Arleigh Burke, el británico Ruby Marr, de bandera de Belize, así como los dos buques, el MSC Alanya y el MSC Palatinium III, con bandera de Liberia. Tanto ha sido la contundencia de los UTIES que han logrado controlar esta zona marítima que constituye una ruta clave del comercio internacional entre Asia y Europa, pues unos 20.000 barcos recorren cada año esta ruta que une el mar Mediterráneo con el Océano Índico. Ahora bien, en el actual estatus del conflicto del Oriente Medio, recrudecido por las acciones del grupo de Hamas del 7 de octubre pasado en un ataque sorpresa a Israel, lo que viene haciendo Yemen es determinante para una nueva visión geopolítica. Esto porque incluso si los UTIES no quieren disparar sus misiles, no solo interrumpir el paso de una embarcación por el Andén o por el Mar Rojo por 24 horas, ya está disminuyendo en más de un 20% el comercio internacional que por ahí se desplaza. Tanto así que se ven afectados estos países occidentales y sus amigotes de la OTAN que la pérdida del comercio y las ventas de productos y combustibles afectarían seriamente sus países, sus poblaciones y con ello, hasta la popularidad de sus gobiernos. Si no, mírense en el espejo del Reino Unido, para ser más exactos, país donde hasta hace poco se efectuaban grandes protestas a favor de los palestinos, pero en contra de la corona británica y su primer ministro, Rishi Sunak, por integrar una coalición de países en contra de los UTIES. Ante esto, saltaron desde Washington y de inmediato se pusieron a trabajar en un grupo que se desbarata, el Plan Yemení. Situación que quedó en 20 países. Apenas el líder de la organización, AL-OT, mencionó que no les temblaría el pulso para defenderse de cualquier ataque, por más simple que fuese. Igualmente, se debe mencionar que otros países, como los europeos, han sido tibios con esto de unirse a la coalición para enfrentarlos. España, por ejemplo, en la voz de la ministra de Defensa, Margarita Robles, dijo que su país no participaría en una eventual misión de la Unión Europea en el Mar Rojo frente a los ataques de los UTIES. Y como el miedo es libre, esta misma funcionaria, escurriendo el bulto, fue capaz de decir que España no lo hacía porque no aceptaba presiones ni imposiciones de nadie, y mucho menos del gobierno de la potencia del norte. La verdad es que esta nueva demostración de fuerza de los UTIES vuelve a poner en evidencia que está viva la advertencia a los enemigos de Palestina. Este grupo le da el tiro de gracia a Israel que ya no puede ni navegar. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande